Esto está bien No, 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 no. No, 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 no. Oh, skip it, skip it, this is the chest. Pucha, 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 pucha. i don't have internet but i already have internet that's it yeah quitamos esto cómo está 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 Camus El Camus está acá El nube, nube, nube What do you have with my nubes? Are you dumb? Are you dumb? Are you dumb? Are you a monkey? You are a You are a You are a Tinder user You are a loser You are I hate you You know it? I hate you I don't like Liking I don't like hating people But you really need it Do you understand me? I hate you No, it's not fine No, it's not fine Do you, do you think it's fine? Do you really think it's fine? Do you really think it's fine? El Goofy! Goofy! Goofy como la banda! Y Y Un ¡Un Un agad dann las bandas chilenas son muy buenas listen, listen, chilean music listen, chilean music no sé si se escucha en la motosierra no soy claramente esto va allá bueno hoy jordan su fortnite jordan su fortnite dale fortnite y 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 aquí vamos a hacer una estructura con partes sabría la antigua, pero va a servir para hacer un truquito un truquito o al revés Hola Hola Oh, qué buena idea, qué buena idea, puede ser eso Por 3 segundos, 1,5, no, 1 y 180 Aunque esto sería mejor, sí ¡Gracias por ver el video! 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 Ya creo que esto tiene que ser más grande porque los pads están más lejos, o sea los pads impulsan mucho más Y más lento, y más lento No, no es tu internet, no es tu internet, es el mío Este tiene que ser más grande ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Ahora los rellenamos con estas cositas ¡Gracias por ver el video! 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 180% No, pero este tiene que ser más lento ¡Gracias from me! y 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 creo que esto esto no va a funcionar no va a funcionar va a funcionar el servicio según esto porque ahí si determinó un cambio de paz y y y y y y y y y o estamos conectados gente no te puedo creer que que me mandaste no de exit no de exit aquí dice conexión excelente pero no sé si creerlo porque no me deja siquiera descargar un video que me mandaron por discord y 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 hay otro que tenga 65 no 73 no 370 370 fijo 70 65 aquí tenemos 65 aquí tenemos 65 aquí tenemos 65 de hecho gira en torno aquí esto es 60 aaa 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 que pasa aaa 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 All right. Este, este, mire. Will Helper? Esto no, no, no lo voy a hacer. Así nomás, así. ¿Cómo ser una vaca? ¿Qué te pasa con Tonito? ¿Cuántas te dieron match? ¿Cuántas te dieron match? No sé dónde se ve eso. No soy un Tinder. ¿Cuánto va a durar el nivel? ¿Cuántas más? ¿Cuántas más? ¿Cuántas más? ¿Cuántas más? ¡Suscríbete al canal! 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 la brigada de cyberbullying esto estaba bonito ups, se mueve medio raro si, el gato es mío o bueno, lo era nada, sigue siendo mío y no se puede 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 falleció falleció, ya no está acá no se puede resulta que cierto veterinario no se dio cuenta de que tenía algo por lo cual falleció menos 3 punto 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 2 punto 2 punto 2 punto 4 punto 4 punto 4 punto-4 ¡YE ya más o menos! más o menos un poquito triste así más o menos esto es muy triste chat will help 77 78 77 este era 1.30 68 69 70 69 70 70 GUSANITOS 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 206 412 Ahí está 412 Multiplicación Amigos Multiplicación Seguirá mismo por 80 y 12. Seguirá mismo por 80 y 12. Ya creo que este ondulado me gusta, este ondulado me gusta. Tiene bastante flow, bastante flow. Esto debería ser el 73, 63. ¿Alguien de aquí jugaba a Worms cuando chico? Sí, con el lanza borrego, el super borrego y el... No sé, no sé, es el único que me acuerdo. Worms. ¿Juegas, hermano? Worms. 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 se llama la rata de de verdad por a la rata de de la rata la trata de la serie la rata por mano la película la no no me acuerdo no me acuerdo o dui dui el de el de lo hay conciones el malcom buena luis a ver esto me apaga a ver esto 63 63 63 65 y 66 66 66 69 69 70 70 71 71 71 72 73 72 72 73 71 73 73 74 71 75 75 72 73 75 73 74 ¡Gracias, bro! I appreciate your your comentarios muy bonitos estos son más grandes, más chicos y así vamos decorando esta cuestión creo que estas hordes las tengo que pasar al grupo 1 para hacer cositas si, soy gusanito gusanito ¿cómo hago solo tan rápido? es muy fácil, fácil solo tienes una idea y replicas en el juego es muy fácil es muy fácil ya, me gusta eso, me gusta eso muchas gracias, muchas gracias por decirme salud nadie más dijo salud te ganaste moderador te ganaste moderador muy atento pero yo solo puedo mandar corazones eh, eh, ¿por qué no quieres ver el Discord? porque soy bossy soy muy bossy soy muy bossy sí, es solo un sueño, pero... muy bossy ¿qué es lo que me pongo acá? ¡ay, qué escalón! ¡qué escalón de irle rápido al gusano! WTF ya, este lo voy a poner más acá ¡ay, si, 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 Este es un fake, es un fake, no hay que tocarlo Y el mismo tipo yo estoy adiando cositas por acá Así para que el cubo no se vaya de Japón Cositas, cositas Cositas, cositas Ahora Wave Puede ser, puede ser Puede ser, puede ser A ver Nada, aún no, aún no, aún no Ahora voy a empezar a hacer un pasillo Un pasillo de, 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 de cositas De cositas No, 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 no No, aún no cambiamos vehículo Tenemos que mantener el concepto, amigos El concepto, concepto ¿Se acuerdan del concepto? Concepto, les di clase ayer Les di clase Y, y no se acuerdan Concepto, concepto ¿Cuál es el concepto acá? Un robot Un robot paseando entre orbes Y alguna que otra estructura Ese, ese es el concepto ¿Está claro? ¿Está claro? Me gusta, me gusta mi alumno Me gusta mi alumno Son muy Muy, muy Muy, muy atentos Me gusta Clarísimo Clarísimo Ya, entonces creo Que la tormenta ya pasó Creo que la tormenta ya pasó Ahora puedo, puedo hablar Con, con fluidez En el stream Porque ya no hay interrupciones De que, ay, que se va la señal Se va la señal No, vete reculeado No hay eso hoy día No hay eso Yo, yo te dominé Te dominé Y aquí estamos Estamos, estamos 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 haciendo como que Los bloques aparecen Como que los bloques van apareciendo What the fuck? Como vuelo hasta ahí Este es Este es 67 Y este es 63 Ya, vos sabes el 63 Es que si hermano What the fuck? Que está pasando con Chile Que está pasando con Chile ¿Qué está pasando con Chile? Este es 72 72 72 ¿Qué partida doy Argentina? ¿Qué partida doy Argentina? ¿Qué partida doy Argentina? ¿Qué partida doy Argentina? Eh, a ver Eh, lugares que quedan cerca de la cordillera Neuquén, Mendoza O sea, claramente tiene el fuego Pero no creo que esté ahí Eh, Neuquén, Mendoza San José de algo Aquí quiero que ya me puse a inventar No sé No sé You can make the platforms look bouncy By thinking and expanding the length of it When the icon touches the platform Eso lo voy a hacer después Eso lo tenía pensado después O sea Ay, te respondo en español I'll do that soon But this 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 part Isn't bouncy So It's not Eh Precari Ahí ¿Qué pasó? Ahí Yeah Yeah No es Más chica Yeah Yeah Exacto Exacto Ya A ver Después voy a hacer Otro video De esas cositas Porque es necesario Estoy viendo que muchos Muchos No entendieron El sentido del video No sé Me expliqué mal Claramente Me expliqué mal Porque no tenía guión Pero Pero ¿Cuál es el concepto estimado? El concepto El concepto Es Eh Gusanitos de orbes Subiendo Eh Sierras invisibles De Solo este tipo No vamos a usar la chiquita Ni la grande Solo este tipo La mediana Y algunas estructuras Que salen por ahí Y aquí van ascendiendo La estructura La estructura Empiezan a aparecer Así Así Bueno Van formando parte De esta De este escenario Es el concepto La canción No le encontré En Se lo robé A otro collab Jeje No pero no roben No roben Robar es malo De hecho No me la roben Yo la uso A no hacer que piensen Que me pueden superar Ahí si me roban Es que me gustaría Una competencia Cuando Que estas eh Nunca No 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 Puedo 어주ar Z Puedo No ¡A 500 Peso! ¡A 500 Peso! Hay que poner musica de gambling ¿Cómo se llama? El Local Musicas Play Música de ARIGAMEPLACE A ver ¿Ara ARA? A ver, apure, el apure, el apure Apure, canciones de ARIGAMEPLACE Ahí está Ya Muchas gracias, muchas gracias Ya, y yo baile, yo baile, no lo vieron pero baile Uy, ya sé Ya sé, hermano, ya sé, tengo una idea, tengo una idea Por cada que me donen Voy a sumarle un click A un layout de apure Ese será mi baile Entonces cada donación significa Un click a ese layout de apure Qué buena idea, hermano, qué buena idea Oh, gracias, gracias, gracias Papure Papure Circus Papure Circus Eh, a ver Youtube MP3 23 del 8 Chao Chao Ya Ya Ahí está Estamos Folders con nombres Él hace un folder y le pone un nombre No What? Ya Hay que hacer chico Tiene que hacer chico Ya Ya Listo Listo Agregamos un click Agregamos un click Primera donación Agregamos un click Agregamos un click Agregamos un click Eh Un click Por donación Ahí está Ahí está Ahí está Ya Una donación Igual Un click Papure Circus Ya Estamos Estamos Y ahora Seguimos con Euphoria Yo Colfai Hello Golfai Welcome 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 ¿Quién se está burlando a mi excelente inglés? Ese es el inglés Del mejor Layouter del mundo Cuidado Cuidado Yo creo que Te estáis mediendo Un problema Cuidado Darrell Ah El por qué Donó El por qué donó Llavo 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 Ya Ah Si Voy a poner el nombre De que me donó Ese click Eh ¿Cómo te llamai? Johnny Johnny Serranita ¿Dónde ¿Dónde hacemos el click? Johnny Serranita Y ponemos una flechita Ponemos una flechita Para que sepa que ahí Está el click De Johnny Serranita Ahí está Ahí Ah Ahí está Ah Listo Listo Johnny Aye Part Del Pavo de Circles No, no farmento plata ¿Cómo que es 72 y esto es 71? ¿Qué pasa acá? Ah, 71, 72, 73 Ya Ya, perfecto Aquí hay que ser uno de uno rojo 60 30 0 y 0 Ya Ahora a este le ponemos ¿Qué le asignamos? ¿63 o 64? No, 63 o 66 63, 64, 65, 66 67 sería Ya Ponemos 67 68 69 70 ¿Verdad? Lo iba a fijar Lo iba a fijar Ya Te hicimos caso, Johnny Yo lo predije Lo predije Esas son las habilidades Del mejor lector del mundo La el 71 chao, el 72 chao, el 73 chao, estos los prendemos acá, o no, ahi esta, ahi esta, ahi, hello, hello, hi, hi, yuki, ahi, esto, esto, estos dos, estos dos pueden ser 71, si, ahi, Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Jordan. Escóndanselo, hombre. Escóndanselo, hombre. Llegó Jordan. Gracias. 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 Vale, Arbeit. Gracias. Si es que yo falto al colegio para hacer director de omer to dash. Esta es mi nueva profesión No es de memoria ¿Estáis viendo la una orbe gigante Y no vais a saber hacerle click? 14 Por supuesto ¿Qué pensabais? ¿Qué pensabais? ¿Cómo que no, gays? ¿No, gays? Dau, I love you Oh, I love you too I love you too I love you too Arlequin When you are very great Very great When you are very great too But you are really great Mentira 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 O sea Depende, depende ¿De quién me está hablando? Mi hija Mi hija Ahí sí tengo 41 Pero sí Pero sí, si no es mi hija Y es mi bolola Ahí tengo 13 ¿Qué pensabais? ¿Qué pensabais? ¿Qué pensabais? ¿Qué pensabais? Que si donais Si donais Podéis Podéis agregarle un click A Papua Circle Así vamos Falta Falta que tú dones ¿Dónde están los magallánicos? ¿No hacen presencia los magallánicos? ¿Qué pasa? ¿Están dormidos? ¿Están dormidos? ¿Verdad? Pues ya son como las 8 de la tarde Ahí se duerme Nectar Pucha, los magallánicos Eh, a ver, a ver Ya revisemos el Tinder Revisemos el Tinder Vamos al Tinder Vamos al Tinder Fuera, yo metí música Vamos al Tinder Eh, no, bloquear Eh, ya ¿Cómo se revisan los match acá? ¿Dónde se revisan los match? A ver Aquí está la transmisión en vivo No sé si lo tengo en otra página A ver Ya Los celé Los celé Ah, y los tengo que abrir de nuevo ¡No! No tengo chat No tengo chat No tengo chat No estoy viendo el chat Ya No escriban cosas indebidas No escriban cosas indebidas Por favor Estoy, estoy, estoy reabriendo el chat ¡Antonia! Eh, a ver Soy bailarina ¡Oh! ¡Cómo los laio! ¿Quién es Pau? ¡Aquí están los matches! Eh Juego en línea Tengo dos likes Tengo dos likes Eh Perfecto Perfecto Ese Aeonite Sí, es Aeonite Es que no sé Yo pregunté ¿Cuál es el ¿Cuál es el ¿Cuál es el El Dacher más bonito? Y ahí salió Aeonite ¿Vive en Bitacura? ¡Transgénero! ¡Transgénero! ¡No! 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 ¡Ja, ja, ja! Ya, igual le hablamos Igual le hablamos ¿Juegas Jumetri Dash? ¡Perfecto! 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 ¡Ah, hermano! ¡Pásale el contacto, Hoshi! ¡Dale! ¡Me lo vio! ¡Me lo vio! ¡Me lo vio! ¡Me lo vio! ¿O no? ¿Me lo vio? ¿Qué es esto? me lo vio, me lo vio, me lo habrá visto es trans, pero pero, es trans, pero ¿dónde está el pene? ¿dónde está el pene? estoy buscando el pene, a ver no, no parece tener pene, de hecho eso, esa, esa no es grasa, esa no es grasa, ¿sí? eso, pero es que trans, ¿pa' qué lado es trans? ya, creo que igual la metemos igual la metemos igual le meto, Antonia, soy bailarina bailarina, bailarina significa layout el layout es un baile amo salir a comer, pero a salir, salir está complicado, está complicado dile que trans cuidado de la piel, bailar bailar, le gusta bailar, le doy un like se ganó el like no quiero tener hijos, yo tampoco yo tampoco, Robtop no tiene hijos o no sé, pero no hagamos como que no tiene, así que quiero ser como Robtop una caseta gay es como la estructura de bruja del Minecraft, pero gay ya, se ganó mi like o ¿qué es esto? o leer tatuajes música no, no es Dasher no es Dasher, no le gusta el baile no es Dasher ya, ¿qué dicen? ¿qué dicen? ¿la pasamos o nos la llevamos? ¿la pasamos o nos la llevamos? no hay concepto visible pero podemos ayudarle a encontrar su concepto o sea, aquí el concepto claramente son teras teras, teras aquí pasa de un break core sensacional sensacional a un a un gameplay ambiental luego aquí estamos viendo ¿qué estamos viendo? estamos podamos hacer un 9th Circles y después aquí terminamos con un layout de Hoshi ¿veí ese ritmo? ese ritmo esas orbes esas orbes cuadradas hermano estamos estamos ante una pieza maestra eh, ya entonces next next Isidora a ver, ¿qué tienes Isidora? háblame háblenme allí no pesco esto Isimatus Isi Isi pero Isidemon Isidemon Isidora Isidemon es un Isidemon hay que llamarla hay que llamarla guitarrista anime leer gimnasio música anime 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 pontificio universidad católica ya es super genio es super genio es super genio a ver a ver a ver Isidora Isidora ya se ganó mi like ¿cuál era el Instagram? ¿cuál era el Instagram? ya quien quiera la agrega y le dice ¿cuál es tu Hardest? a partir del Hardest se denomina el valor de una persona a ver y Isi ¡Otra Isi! ¡Isidemon de nuevo! ¡Oh! está lleno de Isidemon ¡Oh, loco! ¿por qué tanto Isidemon? ¿por qué tanto Isidemon? ah, no, pero tiene cara de de Insane nomás llega Insane nomás chao ¡ah! está cagando la risa mostrando el foto ¡Otra Isidora! ¿qué está pasando? oye, loco esto es esto es esto es mensaje esto es mensaje del diablo esto ¿qué está pasando hermano? ¿qué está pasando? ya, pero este está Masterpiece ¿qué es esto hermano? ya, este Instagram uy, casi casi me la piteo casi me la piteo esta Isidora está uff 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 ya me noto el Instagram me noto el Instagram de hecho lo voy a poner de título lo voy a poner de título ella se ve muy conceptual sí m.isidora ¿dos barra baja? m.isidora las tetas son el concepto que buscas ¿qué tabla? puede ser puede ser Isidora barra baja barra baja ya, ahí para quien quiera para quien quiera no me importa yo comparto yo comparto yo comparto eh like like ya era información no fuma no fuma no fuma no fuma na 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 y es mejor en persona pone na 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 un 10 de 10 10 de 10 10 de 10 ángeles estos no son muy serafín 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 tgt tgt son serafín serafín no puede ser son serafín 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 by gianve a ver a ver a ver a ver me la llevo me la llevo gianve gianve el mejor creador de la historia a ver josefa 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 fa fa no sé no sé falling up falling up falling up no puede ser no puede ser falling up gin tonic gin tonic es como no sé son screen demon son screen demon me gusta ese nombre ya like ah que eso no monserrat monserrat hermano jaja que hace la monserrat que hace la monserrat que hace la monserrat es mi amiga jaja es mi amiga es mi amiga hermano que hace acá que hace acá ya bueno hola amiga como que también le gusta monserrat eh dile algo buena onda hola soy tu amigo me recuerdas feña 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 no sé no me interesa constanza la la primera constanza que veo que no es guadona te interesa ah el desarrollo universidad el desarrollo chao marty tiene tiene cara de mamá no sé juega geometry dash ese lo vio ese lo vio también lo vio a ver a no ya pero como vaya a pagar como vaya a pagar 1553,96 pesos chilenos por leer por ver si te leyeron los mensajes o sea te pasai de lanza aplicación marty marty no tiene como 30 años matilde baila morena no quizás no sé esa canción no sé quién es el kitbook proponme un rave un rave un rave era como una fiesta musical de de trance a ver antonia las antonia las antonia están malditas nunca le hablen una antonia nunca le hablen una antonia no este es terrible otaku este no puede ser o no ya se conocen los básicos a ver veamos su anime veamos su anime Jujutsu Kaisen el anime chistoso el anime chistoso luego está One Piece este no sé cuál es ya me supero Shingeki el Goyo la Mágima Conan este cuál es este cuál es el del gato el del gato el chico gato el Inuyasha Inuyasha y no sé cuál tiene detrás ya like Nicole me me perturba que tenga la misma sonrisa en todas las fotos enséñale Wazureta estudiante de psicología a ver estudiante universitario what como que da butaku porque te sorprende de eso acabáis de ver que que hice un 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 si tiene antinudes o si no todos se suben en pelota ya eh Universidad Católica Silva Enríquez que eso que eso ya no sé qué opinar de esta porque no no tiene nada ni un brillo ya chao Nicole a la vez no muerto vacunado nueve más pajarito mañanero más sobre mí INTJ casi como nosotros casi casi tantas Nicole ahora empezaron con la Nicole empezaron con la Nicole como que me va pasando por por amecedario flo FENAN FLO el creador de YUMETRY DASH el dios pongamos música FENAN FLO FENAN FLO música música electrónica FENAN FLO ya VIVEN LOS CONDES a cinco kilómetros de distancia soy intolerante a la lactosa pero igual me tomo la leche maquillaje grado de la piel feminismo entrenamiento vino escorpio perro no fumador dew TARNO granular BAD GUY BILLIE ALIS NO TENEMAS cena LINK MAN vin hit Aub HAY genial ah pero con que estoy jugando hermano ya chao chao a ver lo ponemos por acá le hago un poco el volumen así porque me estoy inventando los oídos camila camila gimnasio deporte spotify música en vivo le gusta ver live o se envió camila camica carnajimo del nivel que se pasó que jester suuu no sé qué chiste yo me he dicho a ese por qué se llama su hermano eso es lo chistoso qué es su no uso mucho tindy háblame por insta a su ali winstein ya pero de dónde vieno de dónde vieno fran pero que esto es como cuando te ponía el filtro de giga chat ya así está bonita pero no no quien es amparo amparo gato película música viajar no blizz estrada blizz daniela taurofum no fumador no ah pero no fumaba no fumaba a ver esto tiene flecha tiene flecha meditación meditación la yout la yout tranquilo la yout que la yout tranquilo existen ninguno emilia en morena como son chimera pero no me gusta eso filia herera sofilia dije chucha bien ya ya ooooh esta se ve buena esta se ve buena 1.68 está bien está bien pero no juega yo me diría es no que esto que ese nombre el kpop pop si le gusta el pop le gusta o sea si le gusta el kpop le puede gustar el jpop así que le puede gustar el love letter de de xvoid pero oh pero que cambio es ese ah no ya se ve así o no cambio cambio de persona completamente en estas dos fotos que eso o sea talentosa 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 nicolás llevada es que nicolás llevada o sea nicolás llevenen me puse nicolás llevenen ni siquiera es mi nombre Amanda se para como en roblox vive en ñuñoa ñuñoa gisela gisela no no de la u no soy de la u pero pero es que no soy de la u lo siento no soy de la u coches deportes de motor a ver tiene un auto acá o no ahí tiene un auto oh en ese monster en facebook cómo se llama en ese Héctor Héctor Díaz Héctor Díaz Héctor Díaz pero no eh Valentina Valentina eh no Amparo cómo que volviste Amparo su Mese es verdad con Mese se refiere a McDonald's no porque tienen cositas de McDonald's acá es que ya no ya no entiendo la sigla hoy en día no me gusta pero qué le pasó a Ariana Grande a ver reggaetón le gusta mi laio de zafaera o no o no Valentina verdad qué Valentina es esta Betsabe ya tiene nombre de tanque claro se vistió de Kaisa 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 Kaisa y Keto eh no será el de el 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 Sugimoto el Sugimoto ya esta o sea no me gusta esta foto pero la otra está top tier top tier oye está bonita está bonita pero no muestra tanto su cara me gustó más su cara que que el resto o sea igual tiene buena estética pero estamos buscando la Yeraka qué estáis pensando qué estáis pensando Constanza me gustan los besitos hombre casado infiel e indeciso no listo por una relación que está hablando ah ni se molesten en hablarme ah ya ah ya 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 eh spa cuando existen los spas en Chile a ver Kata eh no Marcela no Margarita no no se la voy a sacar a Mordecai hermano Renata Busco Calete Somos Cuatro no vive en Providencia caminar viajar gimnasio fotografía no me gusta el concepto pero no no lo aplico Sofía Doglover me debo contestar Sofía Reyes reggaeton memes tiktok pero es 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 como lo más básico que he visto en mi vida a ver Magarena eh no otra Monserrat no Victoria Cosa Guapa Francisca otra Francisca Josefina pero como existe gente tan área en mi país que esto yo pensaba que éramos todos café ya este este concepto me gusta bárbara netflix fotografía café acampar instagram no 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 que oh fui yo fui yo perdón fui yo está rico el auto emilia no feña solo solo en no horóscopo no horóscopo eh Julia pero que esto no no me dio miedo me dio miedo vale a ver que juegos tiene no tiene ningún juego y es Mac más encima sáquense una uno que perro pero la mea raja compa adiós me dice en China ya 18 años chat roulette buen no voy a activar cámara foto reciente de internet no voleibol 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 no y ningún ley oye así tengo iphone 2 no reliquia cuando naciste no me gusta ya pero que se hace hoy completo sub valo no juego valo marce no 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 ¿Dónde está la música? ¿Dónde está la música? ¿Dónde está la música? ¿Dónde está la música? Rey, Julián, Madagascar, Mix Marce, adiós Valentina No Ya, busquémoslo, busquémoslo Gamer No hay CREATIVOS A ver, a ver, a ver ¿Nos encontramos NIC TAROS? ¿Nos encontramos NIC TAROS? ¿A qué? Vale No A ver este concepto No ¿Qué es este mix? ¡Hola! ¡Hola! ¡Saurus! ¡Hola! ¡Saurus! ¡Hola! ¡Saurus! Mejor el, el, el ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? A ver, a ver ¿Cómo se llama la serie? Squid Mix Squid Game Mix ¿Qué? No No Fuera No Fuera Yodali No 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 ¿Qué les gusta? Si tengo 20 pero siempre dicen que me veo menor No me gusta ¿Dónde va esto? No Ahí no me meto Puede en efecto ser una menor Canción culián Jajaja Oh New Era New Era Ya pusimos música Pusimos música real Pusimos música real Ahí leen Ya aparece Dasher Pero A ver Déjenme leer algo importante que está ocurriendo en mi familia No 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 Es Aguilen, es Aguilen, verdad, verdad Estaba viendo esta pantalla, hermano Me asuste, loco, pensé que... Oh, nos hacemos un... Un Tinder de Juniper Chao 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 Oh Oh Ese Wave Ese Wave Curvo Ese Wave Curvo Ese Wave Curvo Me está gustando, me está gustando Me está gustando Me está gustando Pero, ¿Cómo salís parpadeando en tu foto? Eh... No ¡Una sí! ¡Era sí! ¡Era sí! ¡No! La tiré pa'l lado La tiré pa'l lado Eh... Margarita Margarita ¡Ostras! Pero Mordecai, hermano Se te va Se te va Eh... No... A ver esta... Y lo pone con brillito ¿Sabe lo que hace ella? Socialmente el fin de semana Socialmente el fin de semana Inglés español No... 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 Camila... ¿Qué? Es mi amigo... Es mi amigo Brian Eh... ¿Quién es? Susan... Pero ¿Cuántos años tenis? Susan Eh... 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 No sé... No sé... Isadora Tenemos... Un Isidemon... Epic Tenemos un Epic Tenemos un Epic Un Isadora Un Isadora No sé... Vic... ¿Qué es eso? Ah... 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 Anaí... Gatita no era opción Yo... Ya... 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 Pero... ¿Y yo metido Ash? ¿Alguno metido Ash? Pero el... Ya... Eh... No... ¡Igna! ¡Igna! ¡El Nacho! ¡El Nacho! ¡Ignacio Vásquez! ¡Es Ignacio Vásquez! ¡Es Ignacio Vásquez! ¡No puede ser Ignacio Vásquez! ¿Cómo llegaste acá? ¡CHANCHO EN PIEDRA! ¡CHANCHO EN PIEDRA! ¡Ya! ¡CHANCHO EN PIEDRA! ¡Te llevaste un like! ¡Clau! ¡Bien ño ño! ¡No! ¡Ohhh! ¡Moda Vintage! ¡Ya! ¡Tiene concepto! ¡Tiene concepto! ¡Tiene concepto! ¡Tiene concepto! ¡Bii! ¡Bii! ¡Ya! Ahí sale Triángulo Amoroso ¡Sale! 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 ¡Ya! Voy a conseguir millones de minas Voy a conseguir millones de minas ¡Van a ver! ¡Van a ver! ¡Finiste Rae! ¿Está al lado mío? ¡Ya! ¡Light! ¡Almeja! ¡Ohhhh! ¡No! ¡Pero qué es esto! Pero no... ¿No te me presentí así primero? Al menos... No sé... ¡Preséntate! ¡Soy Bárbara! ¡Tengo 21 años! ¡Pero no me lancé tu teta al tiro! O sea... ¡Mira! ¡Esto está mejor que el Among Us de primero! Pero... ¡Eso! ¡Eso no! ¡No es lo que estoy buscando! ¡Chao! ¡Coni! ¡Elitista! ¡Elitista! ¡Es amiga de Combi! ¡No! ¡Se llama Connie! ¡Se llama Combi! ¡Se llama Combi! ¡Es elitista! ¡Chao! 0SR ¡Valentina! ¡Pero ponte algo! ¡Ponte algo! ¡Ponte algo! ¡Ponte ese pantalón! ¡No sé! ¡Existen los pantalones! ¡Rena! Me gusta conocer gente veruso más hígado. ¿Qué es eso? ¡Lo jaiba! ¡Lo jaiba, lo jaiba, lo jaiba, lo jaiba! Está bueno, está bueno. Está bueno, adiós. ¿Sofi? ¡Ay, no! ¡Juegos en línea! ¿Pero quién es? No, no, no. Moda reggaetón. Pero tiene concepto, tiene concepto. ¡Tiene un muy buen concepto! Ah, pero le gusta la marihuana. Bueno, eso también es parte del concepto. ¿Y los pajaritos? Animalista emo marihuanera. Quiero un chugar, si se puede. ¿Qué? What the fuck? What the fuck? ¿Dónde, dónde, dónde, dónde? ¿Dónde, dónde? ¿Dónde, dónde? Ah, qué pase, ¿qué pase? Ya, llevamos un voto. ¡Un voto, qué pase! ¡Un voto, qué pase! ¡Un voto, qué pase! ¡Qué pase! ¿Qué pase, ya? Llévala por el pollo, por el pollo. si progresas con ella seré el concepto esa es la idea ya tan fuerte el debate pero yo prefiero ¿qué prefiero? me gusta su pollo me gusta su pollo está lindo el pollo pero no Javiera Javiera no no sé tiene el pelo azul ¿quién será? ¿quién tiene el pelo azul? Edochan Edochan, es Edochan es directamente Edochan Kata KataKlins 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 no puede ser KataKlins KataKlins es KataKlins me la llevo, me la llevo, es KataKlins 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 nosotros somos ¿qué nos pusimos? intenso intenso no experimental flojo y jugador de de Geometry Dash Taylor Swift Taylor Swift The Weeknd ya nos la llevamos nos la llevamos Prey no Igna otro Ignacio Vázquez de nuevo que nos la llevamos es el вполне pero si no 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 Los de Pachi, ucraniano, lenguaje de señas americana, inglés, español, gemini, estudiante universitario, todavía no se ha vacunado, IF, J, N, F, J, estudio de vida, pescado, si, soy un pescado, sobre y curioso, no fumador, todos los días, horror, estatus de influencia, juego en línea, esports, soundcloud, jiu-jitsu, jiu-jitsu, para lo entendido, y bodystem, que es como un clapstem, o xstem, pero es body. A ver, eeeeh, pucha, ninguna respondió. Bueno, ese era mi perfil, pues, hermano. A ver, que hay acá. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? A ver, archivo, podemos escribir algo. Ah, la foto, la foto. Puse un arbolito, puse aluvión, y puse sound chimera. Constanza. Pero no le gusta el game, pero no le gusta el game. ¡Oh, no fue en el flow! Adiós. Ashley. Ashley. No. Ashley flow. Ashley flow. Era Ashley flow. Maura. Maura. No, que ese nombre. No, que ese nombre. Así que ya, puede ser. Puede ser. Que miedo. Ojos azules. Pintas pilates. No. María Fer. Como que cambia mucho su cara, de una foto a otra. No entiendo a quién estoy viendo. No, no. Concepto cambiante. Concepto cambiante. Magda. Estoy derecho, practico Muay Thai. No, me huela la cabeza. Soundclouds. Soundclouds. Tenemos a Soundclouds. La primera Soundcloudina. Nos la llevamos, nos la llevamos. Valentina. Buena, Mati. Chuty universitario. Ya, chao. Matu. Emo. 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 Tiene concepto. Tiene su concepto. Tiene su concepto. Tiene su concepto. Like. Martina, no hay concepto. O sea, concepto deportivo. Concepto deportivo. Ya, tiene concepto. Esperanza. No. Mayor University. No. Está en mi universidad. Está en mi universidad. ¿Qué pasó? ¿Cómo se sacan una foto en el metro? ¿Cómo caben? ¿Cómo caben? ¿Cómo caben? Está en mi universidad. Eh, ya. Like. A ver si me da la cruz. Me gustan la cerveza y el vino. Hablen sí. Eh. Adiós. ¿Qué? ¿Qué? No. Perro en ocasiones especiales. Tanae. Chao. Estefanía. Vive en Malpú. ¿Qué? 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 No. 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 Está buenísima. Está buenísima. No. No. Like. Es de la mía. Es de la mía. No sé en mente los fines de semana ¿No fumador? ¿Qué es? A veces también Lake ¿Quién está ahí estudiando? Amalia Miss Lonely Esta tiene OnlyFans De seguro tiene OnlyFans Me la llevo May J-Pop J-Pop le gusta Le gustan los leyes de Kid Boy Le gustan los leyes de Kid Boy Oh, le gusta el Paris Saint Germain Ya, like Y le gusta Twitch Le gustan los streamers como yo ¿Qué? No No sé ¿Destudio Ghibli? O sea, ya Me gusta el estudio Ghibli Pero le quería saltar igual Eh ¿Muestran las galletitas del software? Pero ¿Qué tienen? Pero ¿Qué tienen? A ver ¿Sale va a bailar? ¿Sale va a bailar? Oh, es la Jouter Es la Jouter Le gusta bailar Le gusta bailar Le gusta bailar Eli Sígueme si quieres Nah, muy Puma Muy Puma, chau Sofía Sofía como el Como Como la amiga de Néctar Invítale un CC A ver Ignacia Oh, te apunto a mear Te apunto a mear Ya, terminó la poderosa muerte Ahora No, desde aquí Desde aquí Tú empiezas donde empiezas Tiare Eh, Antonia no Gote Kotic Es Kotic Kotic En la Jouter Ya Te agrego Koti No, adiós 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 Scarlet I love that I love that Jokes and that Jokes Adiós 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 Danai, otra Danai Adiós Sofía Uh, este está Este disc Este está Este disc Eh ¿Qué opinan? ¿Qué opinan? Tiene un perro Tiene un perro Fea La Italia O sea Francia Fran, chao Ignacia ¿Pero qué? ¡Es Bardi! No Anais Pero qué miedo Podría ser una animación Fotograma por fotograma Con su foto Hermano What the fuck Cabeza Para arriba Para abajo Para abajo Ya Hace animación Envio Me gusta Pero no Kaisa Kaisa No Esta es buenísima Esta es buenísima Esta es buenísima Esta es buenísima A ver A ver A ver Este tiene 7 vacunados No quiere Te dijo No mando mensajes Gato Humor al beber Link of legend Atraje Sushi Instagram Impresionante Impresionante Te llevo a la casa Kaisa No No Keto En Mimu No Omi-san Omi-san Qué asco Referencias Adiós 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 O no Desarrollo personal Ya Yo te voy a dar Tu desarrollo personal Vamos Maura Adiós Javiera Javiera Aaaaaa Qué eso No 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 John Sister No No me gustan los jóvenes No Camila Se ve Se ve Se ve Se ve Se ve ayer Se ve ayer Tengo un poco de Asher Ya Nos vimos Yuki Nos vimos Yuki Adiós Ah no Ese era así Bueno no importa Una más Una menos Dario Mel Me gusta ir al gym Ya Le gusta el gym A nosotros no Porque somos Dasher Emilia Como le vi a que hermano Goyo Sáturo 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 No Jajaja A ver Ponete para allá Ponete para allá Eh Arte vino Manga Concepto Ya Yo no ¿A qué me parezco yo? Soy el Goyo Soy el Goyo Soy el Goyo Amigos Que me mandó Soli ¿Quién es esta persona? Tiene un nombre chino Bueno Black Blizzard Oh Temaz Constanza Ya Pero esta aquí le pasó Para conocer gente Y completar mi kiss list Chuta Eh Adiós 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 A ver Y cajando Toco Pacers Ya Perfecto Perfecto Igualdad No Le gustan las duales simétricas Le gustan las duales simétricas No puede ser Ley Se llama Zera Ay no Ay no ¿Qué es esto? ¿Qué es esta combinación Tan mierda hermano? Soy una chica chubby Ticaculona Otaku Flight Te buena para el video Eh Ay quieto Eh Eh ¿Popet? No No Catalina No Catalina De nuevo me saliste Catalina es otra amiga ¿Por qué todas mis amigos usan Tinder? ¿Por qué todas mis amigos usan Tinder? ¿Por qué todas mis amigos usan Tinder? Eh Belen Eh Adiós Tengo 18 Ya se equivoco Espera ¿Se hizo los 16 años? Pero no Violeta Anto No ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Nice ¿Qué es eso? Una bomba Martina Pal Rocío 100% Latin No 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 Erich Y Lena 100% Latin Lo siento Lo siento Adiós Sofía Trinidad No Jasi Lo más chulo de tu Tinder A ver ¿Me hablaba alguien? Nadie Matches Un like Asciende a Gold Pero este Esta sombra parece un hombre Esa difuminación Ya creo que hemos hecho mucho Tinder por hoy Mucho Tinder Demasiado Tinder Hay que progresar Hay que progresar Hay que progresar Chau Tinder Ay mi canción Tonito Tiene más sound Ya La ponemos mientras nos pasamos al Jover y Dash Ay que se me hagan Ay que se grasea Ay que se grasea Ay que se grasea Ay que se grasea ¿Qué están hablando? Pronto 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 Adiós ¿Qué changed? ¿Qué changed? ¿Qué scientists Agrisó Ampliña ists Dème Te Eh Es G En N no. No sé. No sé. No sé. No sé. Hmm. Eh. Compadre. Cubi. Se. Hice un nolyut. Para bonito. Así que. Aquí pondremos dos de estos ¿O no? Esto de acá lo subimos No, esa está muy ahí Directo jugando a osu, no va a pasar ¿Por qué? Porque soy rey de llevar ese juego No, qué buen tema, qué buen tema Para go Este más abajo 70 ¿Qué lodec? No, 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 no Creo que estoy ahí Un CC coreano, ¿verdad? No, 63 Los chinos ¿De dónde sacaste que existe el chino en este juego? No, 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 no ¿Personas asiáticas? No, tampoco. ¿Qué estáis hablando? ¿En qué mundo vivís? ¡Persona! ¡Halo! Hermano, no podeis decirme que los asiáticos son buenos. No más los de indonesia, pero... Eso va a ser un día, ¿no? Gracias por ver el video. Vamos a ver esto para acá, ahí está. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Ya, aquí sería esto, 75, 75 Aquí tenemos que desvanecer a todos estos gusanitos Ya nos despedimos, díganle chao ¡Chao! ¡Chao! Muchas gracias, muchas gracias Que son lindos, que son lindos Son tremendamente lindos Los gusanitos, no... Sí, los gusanitos Y esto... Bueno... Así lo vamos copiando y pegando a hacerlo ¡Listo! Fin concepto, nos pasamos al siguiente concepto ¿Cuál creen que será el siguiente concepto? ¿Cuál creen que se tenen Un canal sobreposa? ¿Cuál es tu Beefome? ¿Cuál es tu mon Oakland mira? Hola Jordam Buenos días Jordam Un cast salvaje aparece Adiós, adiós Hola Cass ¿Cast con el youtuber de fitness? ¿Cast? No, no digan eso I love you too Eh, Cass Cass, po Cass Se llama Cass Es peruano Pero es musculosa Así que no es tan peruano IA Right out IA Sí, pues tiene canal, te estoy diciendo. Con una canción repetitiva tienes que crear ambientes. Tienes que crear ambientes y los ambientes tienen que ir según el ambiente que esté dando esa canción repetitiva. Y sí, dije ambientes dos veces porque la verdad es que el mismo concepto, tanto en la música como en el layout. Se llama Kass, pobre hermano, Kass. Dije que se llamaba como tú. Ah, entonces quiere que sea aburrido. No, 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 no. Ah, a un ambiente por Jordan. Jordan, Rick, vale a un ambiente. Oh, WTF nací dentro de un bloque. Medioambiental. Hey, hey, hello, hello, hey. Creo que es de Grecia o no sé qué idioma es. Si estoy equivocado, perdón. Muchos perdones. Es 글. Esmerciten. Esmerciten. entrepreneurship. Esmercita. Esmercita. Hay menos que ella cuesten hasta el nivel comercial del centro. Ah, 20%ua0. Y a este concepto, o no sé si hacerlo después. I need more bullets. I need more bullets. Ahí está. No, qué buen concepto me acabo de inventar. Qué buena idea. Qué buena idea. ¿Por qué bloques pequeños? ¿Qué te pasa? ¿Do I like frijoles? No, I don't like frijoles. A ver, calculemos, calculemos. A ver. ¿Le youter que odie? ¿Qué es esa pregunta, hermano? ¿Qué es esa pregunta? ¿Te dais cuenta de que eres gay? Así puras preguntas de gay, hermano. Eso pasa. Pero si hay alguien a quien odio, es Néctaroso. Néctaroso y su hermano. Porque es su hermano. No, por nada. No, por nada. No, por nada. Esta parte no va a ser tan tonta como se ve. Esa parte no va a ser tan tonta como se ve. Como parece. Es cierto. Más interacción. Está ahí. Está ahí haciendo bien, Jordan. Está ahí haciendo bien. Pero pregunta, ¿salseo? No, 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 no. No, 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 no. ¿Yo? ¿Salseo? Nunca, nunca, nunca. ¿Salseo, youtuber, no? ¿Yo, yo, yo, yo? No, 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 no. Ya. No sé si con este brillo están cachando la idea que estoy haciendo. La élite, ya esa sí la odio. Pero no sé. Pero no sé. Si interactuará más con ellos, no tal. No. 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 Caminito oscuro, no No, no, no No, esto sería 30 30 más Sería 100 Estoy probando, estoy probando Y lo puede seguir No, este es muy fuerte ¿Cuál es el BPM de esta canción? A ver Calculemos, calculemos 1, no, 0,3 Ya Más o menos ahí Drakken No puede ser el Drakken Y entonces Me falta, me falta, me falta 1,2 O 1,3 Ahí sería como 120 No, sería menos, sería menos Imaginemos, imaginemos Nosotros Tenemos Tenemos Tenemos, tenemos, ¿qué tenemos? Tenemos un círculo Tenemos un círculo ¿Ya? ¿Y este círculo? A ver, hagamos O no A ver, este otro es mejor Este otro es mejor Está por acá, está por acá Ya, este Este círculo Va girando así ¿Ya? Va girando Va girando, girando Así O sea, el pincho El pincho A ver El ícono El ícono ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí está El ícono está acá Está acá, está acá La pantalla Oye, pero ¿por qué es tan negro? Quiero que sea mi color Quiero que sea mi color Ya Entonces, este de acá es el pincho Entonces Aquí va Aquí va girando Entonces Pero creo que tendré que tener dos pinchos ¿O no? A ver No, esto está al centro Esto está El cubo No, el cubo es el que está girando Entonces Martín Caroline Oye, Caroline Me saliste en el Tinder No, no Level Request Lo siento Estoy Estoy muy ocupado Creando un concept Eso es Ya Entonces Este verde Imaginando acá Entonces El primer pulse El primer pulse va a estar acá Ya Este es el pulse Entonces el cubo ¿Cómo que te va? ¿Cómo que te va? ¿Por qué te va? ¿Por qué te va? Adiós Kenz Creo que ese concepto Lo ha aplicado Miren de vez En todo mi gameplay Porque no paro de hacer montaña A ver A ver Esto Creo que sí Creo que sí Creo que estoy bien Entonces sería 1,1 Y 125 No 1,2 O 1,3 Ya Perfecto Entonces esto Tiene que ser Uno más tarde Medio más tarde Y esto aquí también Perfecto 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 ¡Vamos a ver! Vamos a ver � A ver 진 ya entonces está este pincho que tiene más 50 brillos o más 30 más 30, más 30 donde lo puse se me perdió el pincho ahí está no, 77 y 79 79 y 79 por acá ya creo que le tenemos que reducir un poco de tiempo y ponerlo más adelante y y y y y y y y o sea entonces el concepto era que estaba girando eso oh me encanta esta parte de la canción cuánto tiempo llevo un minuto y medio un minuto Si hermano, hay internet Hola, si yo soy Claramente, claramente Gracias por ver el video ¿Qué le digo ando haciendo, señor Dabu? Eh... Eufórico Eufórico, así se llama Si, es muy bueno, es muy bueno Aquí haremos con un pequeño... Un pequeño Una, una, un pequeño Un pequeño Un pequeño Un pequeño Con cositas, así No sé si nos entendemos ¿Qué le digo ando haciendo, señor Dabu? Un pequeño Un pequeño ¿Qué le digo ando haciendo, señor Dabu? Un pequeño 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 Hmm. No, pero ahora viene... No lo conoce. ¿Qué estáis hablando? ¿Para cuándo te quita internet? Bueno, ya me lo quitaron. Me lo quitaron, tuvo que hacer directo con datos. Sí, es muy buena la parte de Azuria. Yo nunca le tuve fe a Azuria, pero... Pero con esa parte me impresionó. Es realmente un genio del gameplay. ¿Cómo que gracias a Allah? Oye, ordenari, te voy a matar. Te voy a mandar a matar. No hay tanto cigario acá como en Perú. Pero te voy a matar. De hecho, ni siquiera voy a pedir un cigario. Voy a ir yo. ¿Mandar a amar? ¿Mandar a matar? Dije. Ah, pero simplemente no quieres escuchar el motivo de tu muerte. Lo entiendo, lo entiendo. No, 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 no. No hay amor para ti. Hater. Hater. Ignacio Vázquez. Oye, Ignacio Vázquez, te encontramos en Tinder. Ignacio Vázquez, te encontramos en Tinder. ¿No te avisaron? No, 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 no Acid 4 es como cuando metes a bañera tu gato. Entonces aquí vamos a ir subiendo de nuevo. Aquí vamos a ir subiendo. A ver el nivel entero, el nivel entero, ¿verdad po? Se lo prometí a NON. Ya, pues Nacho, ahí voy con el Layou. Con el Layou, no te fías. No te fías, porque eres muy burlesco. Sería muy burlesco. Eres un patán. Eso eres. Que fomé tu nivel. Sí puedes saltar cuadrado, ha sido el juego. ¿Dónde está esa referencia? Sí, Ignacio, es Nacho21 Todos sabemos lo que hizo Nacho21 Le falta speedcord ¿Qué hablás? ¿Qué está ahí hablando? ¿Qué está allá? Por tal chico, por tal chico Nave, no, el speedcord no tiene nave Araña, Paz Nepality, ¿verdad po? ¿verdad po hermanos? Estos se conocen Los dos vienen de las Country Balls, ¿o me equivoco? Ahora sí, por eso se llama Nepali Y no entiendo los Country Balls, ¿qué les gusta de eso? A ver, busquemos, busquemos ¿O no? No, después se me crasheó el GD ¿Pero qué? A ver, Country Balls en GD No, después se me crasheó el GD ¡América! No, después se me crasheó el GD ¡A ver, Country Balls! ¡A ver, Country Balls! ¡A ver, Country Balls! ¡A ver, Country Balls! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.